Sabor de engaño No eres sincero cuando me dices que aún me quieres Si en tus palabras se nota el filo de tu traición Es imposible seguir fingiendo de esta manera Yo te agradezco con todo el alma tu noble empeño Y te prometo sentirme fuerte cuando me digas Que no me amas, que es para otra tu corazón Y te prometo sentirme fuerte cuando me digas Que no me amas, que es para otra tu corazón No me amas, que es para otra tu corazón No me amas, que es para otra tu corazón No me amas, que es para otra tu corazón